Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. A pesar del contagio, a pesar de la enfermedad, el presidente sigue moviendo las riendas del país y del gobierno federal. Y vamos a hablar de dos frentes. El primero de ellos es una serie de cambios que se anuncian en el Gabinete Federal. El más importante, en la Secretaría del Bienestar, justamente la que coordina la mayoría de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Donde llega una persona que estuvo trabajando y que eventualmente también podemos hablar de la cercanía con Marcelo Ebrard, con uno de los aspirantes a la presidencia. Y en segundo lugar, también en el caso de Ricardo Monreal, llega un mensaje muy duro, muy directo, para ser precisos, desde la Secretaría de Gobernación. Donde eventualmente ya estaríamos hablando o ya estaríamos viendo un eventual reemplazo de Ricardo Monreal. En el Senado incluso ya están abiertos los morenistas a discutir el cambio de su coordinador. Así nada más y nada menos. Así que de estos dos temas, de estos dos frentes, vamos a hablar el día de hoy. El presidente hace una segunda reaparición también en este martes. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban a este canal. Y les agradezco muchísimo ese like, esas manitas para arriba. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con el mensaje y la segunda reaparición que tuvo el presidente López Obrador. La primera, la que tuvo, pues vamos a decirlo así, más rating también por el evento político que es la conferencia mañanera del presidente. Donde él mencionó cómo se encontraba en su estado de salud. Donde pues se refiere que está bien de temperatura. Y en cuanto a la oxigenación. La segunda reaparición del presidente fue en un evento en el que estaba programado. Él lo iba a encabezar hoy en Palacio Nacional. Un encuentro justamente con Marcelo Ebrard y los cónsules y embajadores. Un encuentro anual. Que finalmente también es un evento importante para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que iba a tener este realce político con la presencia del presidente. Obviamente, tras el anuncio de ayer, no pudo asistir. Sin embargo, también decidió enviar un videomensaje a todos ellos. Y en este mensaje también habló sobre su estado de salud. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente en esta segunda reaparición. Tras conocer su contagio el día de ayer. Estoy un poco afónico. Ya saben por qué razón. Afortunadamente, muy bien. No es muy dañina esta nueva variante del COVID. No es como la anterior. Afortunadamente, es un poco de ronquera y de malestar en la garganta. Pero sin calentura, sin falta de oxigenación, sin dolores de cuerpo. En fin, ya es como una gripa y los médicos coinciden de que es algo pasajero. Y así lo siento. Es lo que refiere el presidente en este pequeño paréntesis que él da en su mensaje el día de hoy. Un mensaje que dura aproximadamente 15 minutos, en donde también habló sobre los avances, logros y decisiones. También que se han tomado en el gobierno de México y que, bueno, tienen que ayudar a difundir justamente los cónsules y los embajadores a nivel internacional. La cuarta transformación en todo el planeta. Así que, bueno, siguen las buenas noticias en este sentido, en el ámbito de la salud del presidente Obrador. Sin embargo, además de esto, bueno, lo que tenemos y la información que se dio el día de ayer fue también la serie de reuniones que tuvo el presidente. Ayer lunes, cuando se conoció esta información del contagio, se habló de que había tenido encuentro con cuatro secretarios en Palacio Nacional. Y ya el día de hoy nos enteramos por qué. Justamente porque el día de hoy se anuncia una serie de cambios, movimientos al interior del gabinete del gobierno federal. Y los cambios, los cambios son estos. El más importante es el cambio en la Secretaría del Bienestar. El cambio más importante es este espacio que deja disponible Javier May. Javier May, entonces, tabasqueño, sale de la Secretaría del Bienestar. Y va al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Fonatur o el Fonatur, que es el que finalmente se encarga y, sobre todo, ahorita su encomienda principal es la construcción del Tren Maya. Y estaba Rogelio Jiménez Pons, que se va como subsecretario a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le deja el espacio, entonces, a Javier May. Esta es la modificación, este es el cambio más importante, por lo que representa la Secretaría del Bienestar en el gobierno del Bienestar y, obviamente, encargada de los programas sociales. A su lugar llega Ariadna Montiel, quien estará ocupando este cargo. La subsecretaria que está ahí desde el inicio de la administración, incluso con Luisa María Alvores, ahí estaba Ariadna Montiel. Acuérdense ustedes que ella también incluso se encargó de encabezar las conferencias de prensa por las tardes cuando se hablaba de estos temas. Acuérdense que ustedes, si hubo una conferencia de prensa sobre los programas sociales, bueno, ella es la que conoce estos temas de principio a fin. Fue la que hizo la talache en la Secretaría del Bienestar, siempre como subsecretaria y ahora ella estará a la cabeza. Bueno, Rogelio Jiménez Pond, les decía, se va como subsecretario de Comunicaciones y Transportes y Carlos Morán, quien estaba en la subsecretaría de Transportes, se irá al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este señor Carlos Morán lo escuchamos mucho en la SCT porque él se encargó de dar mucho la información sobre el accidente en helicóptero en donde estuvo involucrado Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso. De ahí lo conocemos mucho a este señor Carlos Morán, que pasará entonces al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son los cambios, son los cambios entonces que se dan y bueno, pues a través de las redes sociales se suben las fotografías de justamente pues ya la toma de posesión que da la Secretaría de Gobernación a los nuevos funcionarios. Ahí está la nueva secretaria del Bienestar y ahí está la subsecretaria. Se habla de que bueno, que por el tema del COVID el presidente no fue el que les dio posesión directamente, pero la verdad desde que está el actual secretario, pues prácticamente se han cargado de darle posesión a todos los nuevos nombramientos que han sido designados desde la silla presidencial de Palacio Nacional. Ahora, lo interesante es que Ariadna Montiel, bueno, pues al ser una pieza importante ya en el gabinete, pues empiezan a circular los vínculos políticos y el más relevante, el que encontré, bueno, es el relacionado justamente a uno de los aspirantes, que es justamente Marcelo Ebrard. Se menciona, ella inició su carrera política en el PRD y desde 2018 hasta la fecha, como les mencionaba, ella ha sido subsecretaria del Bienestar. Conoce de PAPA todos los programas sociales y el trabajo de la Secretaría. Sin embargo, hay que mencionar que ella estuvo trabajando en la administración de Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno. Ella fue la directora general de la red de transportes de pasajeros de RTP. Ahí estuvo Ariadna Reyes Montiel, quien actualmente es la secretaria del Bienestar. Y vamos a ver esto cómo inclina o no, qué tanto inclina la balanza en esta carrera presidencial hacia el 2024. Y no por la manipulación, no hablo de la manipulación de los programas sociales ni nada de esto. Sin embargo, son posiciones políticas que fortalecen o debilitan a los aspirantes presidenciales. Mientras más amigos poderosos tengan, más influencia tienen ellos también en esta carrera presidencial. Y bueno, esto por un lado. En segunda instancia, está la parte del Senado. Y es que hemos venido hablando también de la situación que se vive con Ricardo Morial, que es ampliamente conocida por todos. Y también es todo esto en donde se metió él solito por defender a José Manuel del Río. Los senadores, poco a poco, y aunque están en receso y varios incluso contagiados, se han venido expresando sobre esta situación. Y la que ya de plano decidió decirlo con todas sus letras fue Antares Vázquez, quien se ha referido ya en varias ocasiones a esto que viene haciendo Ricardo Morial. Sin embargo, ahora Antares Vázquez ya se pronunció abiertamente a favor de discutir la remoción de Ricardo Morial. Y ahí sí, no es el presidente, ahí sí, no es ningún aspirante de los que están en la competencia, ahí sí, nadie más que los senadores de Morena son los que tienen la última palabra en la designación de su coordinador. La legisladora señaló esto, que se encuentra a favor de que se discuta ya su remoción. Vázquez a la Torre dijo sentirse orgullosa de que además la cataloguen como radical y a mucha honra, dijo. Cada quien tiene su papel en esta transformación y creo que el senador Morial ha aportado cosas y que todo mundo cabemos aquí. Él tiene un proyecto personal, dijo que no debe anteponer a esta transformación en la que todavía estamos inmersos, pero eventualmente sí estoy a favor de que se discuta al menos la remoción y se democraticen una serie de situaciones. Es lo que ya se empieza a señalar, es lo que ya se empieza a comentar. Ricardo Morial incluso se tomó no solo las atribuciones que ya vimos para la creación de esta comisión especial, sino que también difundió comunicados a nombre de la bancada de Morena sin siquiera consultarle a los legisladores de Morena, a los senadores, a sus compañeros senadores, con tal de fortalecer esta estrategia que ha impulsado en contra del gobernador Cuitláhuac García. Ahora, este tema se espera que se discuta a finales de este mes. ¿Dónde? En la plenaria de los senadores. Estas reuniones que tienen antes de que inicie el periodo ordinario. De acuerdo también con esta nota, revelaron también algunos senadores que se prevé que este tema, el de Veracruz, se discuta a puerta cerrada en la reunión plenaria de los morenistas, la cual se realizará después de la segunda semana de enero y previo al inicio del periodo ordinario de sesiones. El tema Veracruz y en este tema Veracruz, evidentemente, está el tema de la remoción o no de Ricardo Morial. Ya desde mi punto de vista, una posición insostenible por el enfrentamiento abierto con el proyecto del presidente o con el presidente o con las políticas y los dichos y los mensajes que ha enviado el presidente desde Palacio Nacional. Bueno, en este escenario, hoy llega también un mensaje político muy importante desde la Secretaría de Gobernación y este es el de también una fotografía donde aparece el secretario con una compañera senadora, también incluso, y hay que decirlo, del estado de Tabasco. Los tabasqueños están empezando a tomar posiciones de poder, lo hemos visto en los últimos meses. Y bueno, es esta fotografía con esta senadora. Ella es Mónica Fernández Balboa, que se reunió el día de hoy también. Hoy, el día que se toma posesión de estos nuevos cargos, ahí aparece la senadora. Excelente charla con mi paisano, escribe ella. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, el diálogo siempre es fructífero. Y aunque obviamente no se dice nada, porque bueno, no es facultad del gobierno federal poner coordinador parlamentario, este mensaje también es muy importante. Tomando en cuenta que Mónica Fernández Balboa es una pieza, vamos a decirlo, de equilibrio. Es una pieza que puede consensuar, que puede sumar a los dos lados, lo que está dividido, dos o tres pedazos, no sé cuántos, a ir al interior de la bancada de Morena. Incluso Mónica Fernández Balboa, hay que recordar, ella fue presidenta de la mesa directiva el año pasado, antepasado más bien, en donde, bueno, ella resultó ganadora en un proceso que generó cierta reacción, por ejemplo, en donde incluso compitió entonces todavía senador Martí Batres. En este proceso donde Mónica Fernández Balboa resultó ganadora, pues ella obviamente tuvo el apoyo del grupo que encabeza Ricardo Monreal. Vaya, él también ayudó para que ella llegara a la mesa directiva y no tuviera esta posición Martí Batres. Entonces, tiene el apoyo de este grupo monrealista, sin embargo, ella no se ha definido justamente con este grupo. Esto también es importante, ella se ha mantenido al margen de la discusión y el día de hoy aparece ahí en esta fotografía con el secretario de Gobernación, con lo cual también se queda evidenciado y es natural que entre paisanos se tenga una relación mucho más cercana, como en este caso con dos tabasqueños, uno en la Secretaría de Gobernación y otro en el Senado de la República, otra en el Senado de la República. Esta es también la posibilidad muy real y con consensos también de la bancada de Morena. Vamos a ver hasta dónde llega y mientras el tiro de gracia a Monreal, hoy le publican esta nota en donde aseguran que su hija recibe contratos por 35 millones de pesos, esto en el estado de Zacatecas, donde recibió varias adjudicaciones directas, por ejemplo, 3.2 millones de la Secretaría del Bienestar, además 27.8 millones del IMSS y otros 5.8 millones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en una empresa gasolinera que es la que habría recibido todos estos beneficios. Ahora, lo interesante es que esto es un pleito también en la derecha, en donde ya, si bien Ricardo Monreal tiene una alianza muy abierta con Dante Delgado, pues esto ha generado reacciones, porque esta información sale de la organización de Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción, que justamente está buscando sumar a Dante Delgado a la Alianza Vapor México, y parece que por eso quiere reventar esta alianza con Ricardo Monreal. Y bueno, lo que se menciona en esta nota es que finalmente lo que dicen es que la superdelegada en Zacatecas, donde recibió estos contratos, es Verónica del Carmen, quien sería esposa del hermano de Monreal, que es Luis Enrique Monreal Ávila. Esto es lo que se señala en la información de Mexicanos contra la Corrupción. Ahora, bueno, y que sale publicada el día de hoy en Reforma. Pero bueno, como respuesta, la hija de Monreal dice que ya ellos están divorciados. De entrada, Catalina Monreal, la hija de Ricardo, del senador, negó tener actualmente algún parentesco con la delegada de los programas en Zacatecas, porque su tío, dice, se separó de ella. Dice que tampoco tiene una relación directa o indirecta con ella. Entiendo que estuvo casada con alguno de mis tíos, pero también entiendo que desde hace un buen tiempo están legalmente separados. Esa es la justificación y que por eso su tía seguramente la desconoció. Bueno, los números dicen otra cosa. Ahí están los contratos, dicen, y ahí está también el dinero. Aseguró que la relación contractual de su empresa con la delegación federal viene desde el 2016 durante el gobierno de Peña Nieto, cuando se desempeñaba como gerente de Recursos Humanos en el Infonavit. Yo no sé si eso sea bueno para defenderse, porque finalmente también nos revela pues que había algún vínculo con el gobierno priista de Peña Nieto. Pero bueno, así se defiende la hija de Monreal en este grupo político que sí, ya la verdad es que se ha venido desgastando de manera muy importante y están a punto de perder esta posición de poder que tienen desde el 2018, que es la coordinación parlamentaria en el Senado. El mensaje político es muy contundente el día de hoy desde la Secretaría de Gobernación y el ambiente al interior de la bancada es este también. Ya se está hablando, ya se está pensando, ya se está analizando la posibilidad de cambiarlo de esta posición. Vamos a ver si se atreven los senadores. Y yo creo que pues realmente ya no hay mucho que decidir más que en el nombre de quién será su sucesor o sucesora. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho el like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.